¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Estamos aquí con la ganadora en la meta de Zegama con Silvia del equipo OCA, como podéis ver, que de hecho va con unas Tectonic X2 que yo esperé, hostia, poco taco para esto, le vamos a preguntar. Así que Silvia, ¿cómo se siente ganar aquí en Zegama, como uno de los más hermosos y famosos maratones del mundo? Estoy muy feliz, creo que lo más divertido que he hecho, es una memoria para la vida, estoy muy agradecida. ¿Te sientes fuerte desde el principio? Porque te hiciste mucho la carrera desde el principio, así que te sientes bastante fuerte. Me sentí fuerte hoy día, pero también he intentado tomar control porque sabía que es un maratón y necesito ser inteligente, así que me enfocé en mi propio ritmo, pero me pude correr casi todas las montañas y me sentí fuerte. Bueno, Silvia nos dice que se siente muy emocionada de estar aquí ganando esta carrera, primera vez, y que además se sintió muy fuerte desde el inicio, de hecho en el live podíamos ver como la subida a LiveCore iba corriendo cuando la mayoría iban andando, así que se sintió muy fuerte todo durante toda la carrera. Así que, ¿tienes que te sientes miedo al final de la carrera? ¿O no sabías la gapa con Malena? No, no tenía ni idea, y pensé sobre eso, ¿puedo preguntar a la carrera de la carrera de la carrera de la carrera? Bueno, nos dice básicamente que en la parte final tampoco sabía dónde estaba Malena y que prefiero casi no preguntar y apretar hasta el final para no, digamos, no regular y acabar fuerte hasta el final. La última pregunta, Silvia. Así que, somos realmente gigantes sobre carrera de carrera y chocos. Estabas vestir el Tectonics 2 con un poco poco de suerte para estas condiciones malas. Estabas pensábamos sobre un torrent para este tipo de carrera o estás confortable con el Tectonics? Creo que hice la decisión correcta hoy con el Tectonics 2, pero me consideraba también el Tectonics 2. Y ese fue el choc que me ruso en el año pasado cuando estaba muy lleno. Pero no hay mucho cucho. Y hoy me sentí que podía correr rápido hacia el hielo sin destruir mis pies. Y eso es porque estos tienen más cuchos, así que estoy muy feliz con el choc. ¿Qué es el Tectonics 3? ¿Has estado probado con este? Lo he probado y estoy muy emocionada de conseguirlo. Y creo que eso será perfecto también para el CCC que voy a correr en agosto. Silvia nos dice que básicamente apostó por las Tectonics 2, aunque tenía dudas con las finales, pero al final se decantó por estas y le han funcionado bien. Y que quizá con las Tectonics 3 la veremos en UTMB o CCC para este año. Muchas gracias, Silvia y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. 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 Gracias.